Estoy yo, palestino al argentino Ya mire, yo aquí estaba pensando una cosa Es que quisiera contarle sobre la alineación de mi equipo Bueno, sí, sí no está ocupada, ¿no? No, 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 para nada, dale, dale, dale ¿Está sola? ¿No está con Careyunque? ¿Mentiras con el Dr. Correa? No, el Dr. Correa vino y me dejó y se fue Estoy sola Ah, buenísimo Mire, no, yo estaba pensando en formar al Curica Como formó Francia en el 98 Como quedaron campeones, ¿se acuerda? Ay, sí, buenísimo Con un solo delantero Unos mediocampistas y unos carrileros Que juegan tanto en el ataque como en la defensa, claro Exacto, exacto, buenísimo Lo que pasa es que entonces yo pongo a Robinson adelante de pivote, ¿cierto? Entonces todos los balones le van a llegar a él Cuando le lleguen a él, él los devuelve a sus volantes Valentino Y los carrileros van a salir Estoy acá, mi amor ¿Ah? Estoy acá Sí Entonces le devuelve el balón a los volantes Y ellos son delanteros, ¿me entiendes? Como lo de Treceguel, ¿se acuerda? Ay, como no me voy a acordar Si nos vimos todos los partidos allá en la panadería en Bogotá Sí Pedíamos fiados al chichón ¿Se acuerda? ¿Y qué? ¿Cómo los ves? ¿Qué? ¿Cómo los veo? Pues no es la selección de Francia O sea, solo me faltaría si dan 80 millones de euros para tenerlo en la cancha Pero tengo un muchacho ¿Se acuerda el colorado? El colorado, yo estoy diciendo que trabaja Basta, Valentino, por favor Esto ya es una falta de respeto Espérame, espérame, espérame No, no, no Definitivamente vos no sabés tratar a una mina ¿Qué te enseñé mal? A ver Mi amor Vamos a la cama Vamos a la cama Te lo digo, bebé Vamos, te lo digo Eh, eh ¿Por qué no? Mira, yo mañana tengo un día muy pesado ¿Cierto? Y yo realmente meto descansar Si tú te quedas a dormir No vamos a dormir No vamos a dedicar a los menesteres No, 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 no Vamos a la cama ya No, de verdad Tú me ayudas, me colaboras El día de mañana a mí es muy complicado Necesito llegar fresco ¿Me entiendes? O sea, vos no estás queriendo decir Que preferís hablar con la gorda Antes de estar conmigo La gorda tiene nombre Se llama Margarita García Y yo lo que le estoy pidiendo Es un favor Que necesito descansar Porque mañana es un día muy importante Para mi vida ¿Me puedes colaborar? Sí, claro, sí, claro Chao Chao ¿En qué íbamos? Eh, estábamos hablando Del tema de las defensas ¿Te acuerdas? Sí, claro De verdad, no sé Hoy no puedo, doctor Porque es que tengo un partido importantísimo Porque juega mi hermanito ¿Y por qué no me lleva? ¿De verdad? ¿Quiere ir? No, pero es que El club es bastante pequeño Y es muy humilde Y además no tengo ni idea Si a usted le gusta el fútbol A ver Eso es importante para usted Es importante para mí Bueno, ¿qué hace acá? ¿Qué hace acá? Me parece que Mandibulín Te ganó de mano ¿Qué hace acá? ¿Me ganó? ¿Me ganó? ¿Dónde están las periveras? ¡García! ¿Lista para nuestro gran día? Totalmente Buenísimo Buenísimo ¿Qué? Ah, no lo había visto ¿Cómo le va? Bien Con esta compañía Mejor imposible Ay, sí Qué lindo Sí Qué lástima que se tenga que ir solo Porque ella se va conmigo Gastando gasolina Usted está acá Pero puede tomar la autopista Y todo bien No, no, Valentino Lo que pasa es que El doctor Correa Nos va a llevar en el carro Porque él va a ir al partido conmigo Ahora, si usted tiene carro Vamos en el suyo No, vamos en el suyo Oiga, puede chancletear su carro Un poquito más, por favor ¿Perdón? Acelerar Ir más rápido No vamos a llegar nunca Yo manejo así Más en otro país ¿Sí? Esto es puro manejo De anciano geriátrico Déjeme decirlo ya ¿Qué? ¿Qué? Valentino, por favor ¿Te das cuenta Que él está haciendo el favor De llevarnos allá? ¿Por qué eres tan desagradecido? ¿Cuál favor? Ni siquiera hemos llegado Y no vamos a llegar Ni siquiera al segundo tiempo Pero bueno, de pronto Alguien llevó una cámara Y nos graba los goles Oiga, le hago una pregunta ¿En qué se pensaba ir? Porque eso queda bien lejos ¿Se iban a ir en su carro o qué? No, es que yo no tengo carro Y tampoco necesito carro ¿Sabe por qué? Porque cuando yo necesito ir a algún lado Marraneo al primero que llega Sí, ya me di cuenta Que está acostumbrado Que hagan lo que a usted Se le da la gana Pero eso no va a ser Para toda la vida, fresco Algún día la gente Va a abrir los ojos Y se va a quedar sola ¿O no, Margarita? ¿Por qué no dejan De decir bobadas Y más bien disfrutamos del país? Miren ese edificio tan lindo Venga, García Voy a ir a ver A los muchachos Que están listos, Camila No, vete adelantando Ya te caigo, Valentino No, acompáñame Ya te caigo Así que este es el club Donde juega su hermano Sí, este es el Curica Y hoy es un día muy importante Porque si ganan Tienen la oportunidad De clasificar en la sub-17 ¿Y de qué juega su hermano? Robinson es el máximo goleador Del Curica Y la esperanza de este club Ah, qué bueno Necesito un equipo compacto De verdad Serio, muchachos Pilas con las marcas Acuérdense que el Club de Vila Es muy bueno en el contragolpe ¿Me entienden? Yo necesito ver Un equipo profesional Mejor dicho Cuando ustedes se paren ahí Quiero ver a Boca Junior ¿Listo? ¡Vamos! 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 ¡Eso! Bueno, hoy es un partido Importantísimo, doctor Creo que viene casi toda la familia Porque hoy es definitivo Permítame Gracias Ay, qué emoción ¿Y Valentino es el entrenador? Sí, es muy buen entrenador Y es líder acá entre todos Porque, es más En Bogotá El equipo de fútbol del barrio Lo sacó adelante Yo estoy segura Que aquí está haciendo lo mismo Ah, es que usted lo admira mucho Sí, sí Es que crecimos juntos Somos muy buenos amigos Y cuando llegamos acá Y vio que todo estaba hecho un desastre Que no había entrenador Pues él se ofreció a entrenarlos Veo que han pasado muchas cosas juntos ¿Usted lo debe querer como un hermano? Más que un hermano como un amigo Como les dije Porque yo ya tengo hermano Y a propósito ¿Dónde está la Robinson? Y efectivos, muchachos A la hora de patear Yo quiero goles Nomás Pelotas por encima del arco Si tengo a mi compañero al lado Le entrego el... ¿Y dónde está Robinson? ¿Dónde está Robinson? Hoy vamos a demostrar una vez más Por qué somos recordados como los mejores Oiga, profe Sí ¿No era que hoy venía un jugador estrella? ¿Dónde está Robinson? No tengo idea ¿Dónde se metió Robinson? Sí, Bruno, Bruno Escuchame El pibe se encerró en el vestuario Y no quiere salir Es un estúpido Sí Un verdadero estúpido Y nos va a arruinar todo el negocio Bruno ¿Dónde está mi hermano? ¡Vamos, pibe! No, no voy a salir No voy a salir de acá ¡Ay! Roby, soy yo Por favor, ábreme Dime qué te pasa Mira, Margarita Por el bien de todos No debo salir de acá ¿Cuál bien de todos? ¿Usted se está escuchando, compadrito? Usted es la estrella del equipo Lo están esperando afuera Que no No voy a salir No voy a salir de aquí No insistan A ver, querido Dale, dale Que estamos contigo Vamos, vení ¿Ves lo del caballero ¿Qué hace aquí? ¿Fuera? ¿Fuera? Caballero ¿Vos no le explicaste nada, señor? ¿Explicar qué? Señor, señor ¿Nos puede decir qué está pasando? ¿Qué, qué? Bueno, no entendés No se lo vas a explicar Se lo voy a explicar yo, entonces Robinson ya firmó Robi, ¿qué haces con esa camiseta? Esa es la camiseta de mi nuevo equipo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así que estás jugando con el cap de Vila? ¿A qué hora les pasó eso? Pues sí, Margarita, me equivoqué No, usted no se equivocó, compadrito Lo obligaron, estoy seguro Mire, Bruno, garantísimo Nadie obligó a nadie Acá, esto No se ha faltado Usted me engañó a mí Usted me engañó Ya, estamos de acuerdo Tengo que jugar el partido Estamos de acuerdo, Rodolfo Yo te lo resuelvo enseguida Es una gran, gran confusión Señores ¿No me oyeron? Necesito hablar a solas con mi hermano, por favor Gracias, afuera Afuera Adiós Adiós, que les vaya bien Ya, Bruno, ya Por favor Porque yo pensé que era la mejor forma de vengarme de Marcelo Como yo pensé que estaba con Anaís ¿Y qué te dijo Anaís? Pues me dijo la verdad que ella vino a buscarme fue a mí y que la carta desde un principio era para mí Pues Bruno aprovechó que yo me iba a poner bravo y celoso con todo este cuento Le dijo a Marcelo que invitar a Anaís y pues Anaís dijo que sí y yo no sé yo no pensé muy bien las cosas yo me puse celoso me puse bravo y me comporté como una idiota Roy yo sé que no es el momento de decírtelo pero ¿cuántas veces te advertimos que Chanfarella no era de confiar? ¿Por qué no no lo dijiste? Porque yo sabía que estaba mal No, no, no el problema está en lo que acaba de decir usted no piensa bien las cosas pero sí exige que no lo trate como un adulto que no me traten como un niño mire lo que hizo afuera hay 12 futbolistas esperando por usted por ver la magia en sus pies ¿Qué les digo? No, gracias Yo sé, yo sé es que es que yo me dejé llevar por la rabia por la ambición y por Bruno Claro, Bruno Bruno es que ese garantísimo Bueno, hay algo que se puede hacer me imagino ¿Tú qué le dijiste? ¿Qué le prometiste? ¿Qué hiciste exactamente? Pues yo no sé yo firmé un papel ahí que es que era un contrato Ay, Dios mío me mató por culpa de ese Bueno tenemos que buscar la forma de parar ese partido No, no, no no se puede es imposible nosotros llegamos a renunciar ahorita a ese partido a decir que no jugamos el otro año no nos pueden ni quiera ni clasificar ni inscribir no se pueden retirar es más tienen que ganar Yo sé yo sé me lo tienes que repetir todo el tiempo me toca jugar contra mi mejor delantero muchas gracias No, no pero es que no entienden en serio el Kulika tiene que ganar este partido lo sé Tienen que ganarlo si el Kulika pierde a Bruno Bruno ¿Bruno qué? Roby, por favor cuéntanos todo Pues si el Kulika pierde Bruno vende el club ¿Qué? Que si el Kulika pierde Bruno vende el club ¿Puedo creer que Bruno vaya a vender el club? ¿Y qué va a hacer con los muchachos del equipo? Si este man es una porquería ¿qué va a hacer? Los va a echar como unos perros solamente sabía yo Yo le puedo hacer una pregunta compadrito ¿Por qué no nos contó? Yo sé que estuvo mal pero pero perdón en serio no quería hacer no quería que pasara esto Bueno ¿Y Bruno si puede vender este terreno esto es de él? Que yo sepa no Pues sí Bueno no más o menos yo no sé él tiene un documento ahí que dice que si el Kulika no ha ganado un campeonato en 10 años pues el club va a ser de él pero claro primero tiene que poner una plata de beneficencia ¿Sí? No, no, no Bruno haciendo caridad caridad para él será Ay, con razón te quería sacar del equipo claro él iba a hacer negocio por punta y punta no Sí yo me siento un traidor voy a traicionar a mis amigos a mis compañeros a Pablito y a ustedes Te dejaste envolver por Bruno bueno en realidad todos caímos en las manos de semejante estafador estamos perdidos ¡No! Ya sé ya sé compadrito usted va a jugar ese partido ¿Qué? ¿Qué te puede decir? ¿Eres consciente de que si perdemos el partido Bruno vende el club? Sí soy consciente yo bruto no soy García perdemos el partido estamos fregados lo sé Bueno entonces no te puede decir tienes que pensar en los muchachos ¿Cómo nos vamos a quedar sin director técnico en el partido más importante? Está hospitalizada tengo que ir Bueno pero puedes terminar el partido y salir corriendo Ni se te ocurra hacerle caso a la gorda en este momento el fútbol es nuestra religión pero Fernanda es nuestra diosa así que rajemos ya Lo siento García yo no puedo yo no puedo dejar a Fernanda Fernanda está hospitalizada Sí ya entiendo que ella es tu prioridad A ver no diga palabras que yo no he dicho es una emergencia es muy importante usted es la única que me puede ayudar mire diriga a los muchachos usted es una dura usted es capaz No, pero yo no sé Usted sabe usted y yo ya hablamos del partido ¿se acuerda? párelos como yo le dije como Francia en el 98 ¿se acuerda? párelos así mire perder no es ganar acuérdese perder no es ganar al hospital ya vamos Valentino no, no, no no se puede decir porque porque pero ¿cómo pudiste permitir que Robinson se fuera a jugar acá de Vila Bruno? ¿cómo pude qué? permitir que Robinson se fuera a jugar acá de Vila mi amigo tiene razón él tiene que estar acá no en el car de Vila ahora yo le puse un revólver en la cabeza y le dije firma por seis fechas fui yo él firmó muy contento señores aparte tiene que dar explicaciones a nadie ¿se entiende? vos sí tenés que dar explicaciones yo tengo explicaciones eras el único que podía hacer algo para que Robinson se quede acá y no hiciste nada sí, sí, de verdad que no te entiendo Bruno, Robinson es el goleador ¿qué pasa? tenemos miedo no le interesa no le interesa no le interesa dígales la verdad dígales que piensa vender el curica y que para eso necesita que pierdan ese campeonato uy, Dios ¿cómo que vas a vender el club? no, no es que no lo podés vender Bruno estos terrenos fueron donados para el deporte sí, pero fue una donación por diez años y la fecha está a punto de caucar entonces si ustedes no ganan ningún campeonato él puede hacer lo que quiera con el terreno ¿o no es cierto? no, no es cierto no es cierto que usted los quiere perturbar emocionalmente los quiere enterrar en el mismísimo césped no sea descarado champarela usted es el que los quiere sepultar usted es el que quiere arruinar la carrera de todos estos muchachos y ¿saben qué? lo peor de todo es que no les iba a contar nada por eso vengo yo a decírselos porque necesito que le metan todas las ganas a ese partido necesito que hagan su mayor esfuerzo y que ganen ese partido sí, pero Robinson ya no está con nosotros así que no vamos bueno, no importa se tienen a ustedes y eso es más importante y nadie va a dejar que vendan el juricar ¿y Valentino por qué no está? porque tuvo que salir y tuvo una emergencia ¿una emergencia? ¿qué tipo de emergencia tuvo Valentino? ¿cómo se va a ir? encima ahora tenemos que jugar sin destinos sí, pero fue una emergencia muy grave Marcelo emergencia gravísima tuvo no puede caminar no puede caminar anda apoyado en un bastón Valentino esa es la emergencia que tuvo es un egoísta señores el día más importante de su carrera los abandona ¿y la otra persona egoísta ¿saben quién es? ¿que los quiere perturbar? no soy su entrenador y sé que quisieran que Valentino estuviera acá pero quiero que sepan que la estrategia que planeamos Valentino y yo la hicimos juntos anoche entonces van a tener que confiar en mí ¿confiar en vos? sos la hermana de un traidor los traicionó tiene razón Marcelo nos traicionó yo sé yo sé Robinson cometió un error y créanme que a Valentino y a mí nos duele tanto como a ustedes y en nombre de él les pido disculpas yo no lo puedo creer Margarita estaba todo estratégicamente armado para que él hiciera los goles y ahora no está ¿cómo nos pudo hacer esto? bueno pero en este momento no es tiempo para reclamos después van a poder hablar con él y mire piénsenlo si Robinson no estuviera arrepentido él no hubiera hecho ese autogol bueno ¿y cuál es la estrategia ahora? bueno Francia 98 si no tenemos a Zidane pero tenemos a Marcelo si pero yo juego por la derecha bueno ahora vas por el centro y Luisito y Clemente quiero que anulen a Robinson miren hacia atrás no creo que él tenga más tiempo para ayudarnos entonces vamos a anularlo y recuerden que el cap de Villa tiene una desventaja y es que está jugando con posiciones nuevas de un jugador que no conoce mientras que ustedes se conocen a la perfección siempre han estado juntos así que vamos a aprovechar ¿listo? perdón vamos que empieza el segundo tiempo hijo vamos 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 a aplicar todo lo que Valentino les ha enseñado por favor a ganar vamos 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 ánimo no se preocupe me encanta verlo apasionada que es vamos ¿y todo bien? sí pues que le dijera yo acá estoy entrenando para director técnico ¿y Valentino? ese no es el trabajo de él Valentino se tuvo que ir tuvo una emergencia ¿y eso que le pasó? no a él no le pasó nada la que le pasó fue a Fernanda ah a la novia sí ¿y algo grave? no sé doctor eso Valentino debe estar muy enamorado de la novia ¿no? para haber dejado un partido tan importante por la novia es porque debe estar muy muy enamorado ¡eh! vamos vamos eso a mí lo da vamos 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 Soy yo, Valentino, el argentino